La quichaca, cocho mambo, got all my Ey, ma, qué rica está, segura de hoy, no voy a pasar Ey, ma, si llegues a ser, hoy te la exploto Ay, yo estoy en detente, oh, mamá, te teman El problema me va, oh, mamá, te teman Te mata la curiosidad, oh, mamá, te teman Te veo lo que te no hay atrás, oh, mamá, te teman Ocho que de electricidad, oh, mamá, te teman Tipo, tipo, te teman, oh, mamá, te teman Ay, yo estoy en detente, oh, mamá, te teman Ocho que de electricidad, oh, mamá, te teman Oh, mamá, te teman Oh, mamá, ay